La Fiscalía General de la Nación judicializó a David Otero, alias Tura, Daniel Mauricio Narváez Morales, alias Guisin, y Carlos Alberto Osorio Sarama, alias Beto, quienes presuntamente estarían comercializando estupor pacientes en los barrios Chile, Villaflor II y Santa Fe, siendo sus principales compradores habitantes en condición de calle, recicladores menores de edad y adultos. El material de prueba da cuenta de que los Tura obtenían ganancias de cuatro millones de pesos semanales por la distribución de los narcóticos. Además, serían responsables de establecer rutas para la entrega a domicilio de las sustancias ilegales. Procesados fueron capturados en diferentes operativos adelantados por la SEGIN de la Policía Nacional en varios sectores de Pasto, y durante las diligencias se incautaron grameras y distintas cantidades de marihuana y bazuco listas para su distribución. Por ello, un fiscal de la Estructura de Apoyo EDA les imputó a los investigados los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y receptación, cargos que no fueron aceptados. Finalmente, un juez de control de garantías imputó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra alias Tura, mientras que alias Guisin y Beto deberán permanecer en detención domiciliaria.